Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Los chismes en internet, sin lugar a dudas, conforman la información menos confiable que existe. Sin embargo, a pesar de ello, algunos llegan a ser tan atractivos que resulta imposible no prestarles atención, como por ejemplo, los relacionados al presunto romance de Selena Gómez y Chris Evans. Los rumores en torno a estos famosos comenzaron a surgir a principios de octubre de este año, luego de que algunos notaran que el actor de Avengers de repente había comenzado a seguir a la exestrella de Disney en Instagram. Casi al mismo tiempo, algunos cibernautas hicieron circular en línea imágenes en las que supuestamente ambas estrellas eran observadas saliendo de un restaurante casi al mismo tiempo, y al poco, nuevas instantáneas de ellos acudiendo al mismo estudio continuaron fortaleciendo las teorías. Por las mismas fechas, comenzó a circular. Junto con esto, en internet, en entrevista con Andy Cohen, en la que Cell había confesado estar enamorada del intérprete de Capitán América. No obstante, en el punto más alto del rumor, justo cuando muchos ya aplaudían la inesperada relación de los chicos llamándolos una pareja superpoderosa, el asunto fue desacreditado por numerosos medios. Sobre las supuestas fotos que los ubicaban en el mismo día y en el mismo lugar, se descubrió que las mismas, en realidad, eran tomas antiguas y no solo eso, sino de diferentes años e incluso de diferentes lugares. Pero, aunque los portales de espectáculos fueron contundentes con su negativa, eso no impidió que los fans siguieran fantaseando con la relación de sus ídolos y buscando pistas que sugirieran que la prensa se encontraba equivocada. Y claro, solo fue cuestión de tiempo para que los detectives del internet obtuvieran sus primeros resultados. El pasado 26 de octubre, después de que Chris publicara un video en Instagram Story tocando el piano, los fanáticos aseguraron haber visto a una mujer morena en la esquina inferior izquierda del clip y de inmediato sentenciaron que se trataba de la protagonista de los hechiceros de Waverly Place. Y justo ahora, el rumor está siendo respaldado debido a un nuevo detalle que algunos han visto en una reciente aparición de la intérprete. El pasado 13 de noviembre, la mejor amiga de Gómez, Taylor Swift, publicó un video en TikTok en el que se les podía ver a ambas en el backstage de Saturday Night Live. Pero, aunque el material a primera vista parece ser solo la captura de otro encuentro divertido entre las chicas, hubo quien al estudiar las tomas que las cámaras realizaron del momento, descubrió que, curiosamente, la estrella descendencia latina ese día se encontraba utilizando un suéter blanco tejido, el cual era casi idéntico a uno que había utilizado Chris en su cinta Knives Out del 2019. Mmm, porque el suéter de Selena me recuerda a ese suéter que llevó Chris Evans, escribió el mencionado usuario en Twitter. Comentario que de inmediato obtuvo una lluvia de reacciones de otros que, junto con él, aseguraron cosas como, oh Dios mío, chicos, Selena está usando un suéter de Chris Evans. No obstante, aunque sobre el momento ya hasta se ha vuelto súper popular un TikTok sobre el suéter tejido blanco de ambos chicos, nuevamente todo el frenesí ha resultado en vano. Y es que ya se ha comprobado que el look no es la misma prenda. El acogedor suéter de la cantante es, en realidad, una pieza de la marca Zara, mientras que la prenda tejida de Evans en la película del 2019 pertenece a la marca Arran. Del mismo modo, a pesar de que a primera vista a muchos les han parecido iguales, la verdad es que analizando las piezas a detalle, los diseños de cada una de ellas muestran varias diferencias. Selena Gomez no ha sido vinculada públicamente con nadie desde Justin Bieber, con quien salió brevemente en el 2018, poco antes de que él formalizara con Hailey Baldwin. Del mismo modo, Chris Evans, aunque ha estado vinculado a varias estrellas, la última de ellas Lily James, desde el 2020, luego de algunas cuantas citas con la intérprete de Cenicienta, no ha vuelto a ser captado junto a ninguna otra chica. Probablemente, hacer clic entre ellos podría ser la conexión que ambos necesitan. Sin embargo, a pesar de los ardientes deseos de todos por verlos juntos, parece que otra vez estamos en las mismas, pues Chris y Sel definitivamente no parecen tener una relación. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.